La verdad que lo hemos llevado bien, trabajando duro, dando el máximo. Hoy no se ha dado el resultado que queríamos, pero hay que sacar las cosas positivas para intentar seguir haciéndolas y las negativas para mejorarlas y que no vuelvan a pasar. Yo intento hacerlo lo mejor posible en todas las posiciones que me ponga y bueno, como he dicho, a veces salen las cosas mejor, otras peor, pero dar el máximo siempre para intentar que salgan bien. Siempre de central y de medio centro he estado jugando casi todos los años que llevo aquí y bueno, como he dicho, voy a intentar hacerlo lo mejor posible y bueno, intentar ir fuerte y portería cero que para la defensa yo creo que es lo más importante. Los compañeros, los canteranos, los conocía de antes y la verdad que son también muy trabajadores y están aquí para ayudar a lo máximo e intentar sacarlos todos para adelante.